Primero en calidad WIOX Televisión Desde Alcorcón, Madrid, España Arriba banderas, siempre Arriba banderas, siempre Arriba banderas, siempre Arriba banderas, siempre Año consecutivo, el sueño Se vuelve a cumplir Un año más, estamos aquí Para celebrar las fiestas de nuestro querido Barrio, San José de Banderas Un año más, desde La Asociación San José de Banderas Hemos trabajado con todo nuestro cariño y sentimiento valderiano para que tengáis unas actividades llenas de entretenimiento, historia, diversión, recuerdos y emoción. Desde entretenimiento para los más pequeños a los más mayores. Comenzando con este pregón. Actividades con cruz roja mañana por la mañana para los más pequeños. Y gala de entrega de premios por la tarde para los mayores. Y el domingo por la mañana os esperamos a todos, grandes y pequeños. Os invitamos a participar en el pasacalle de gigantes y cabezuros por todo el barrio. Además, vuestros gigantes, los marqueses de banderas, nos acompañarán las compasas de Galapagar y Torrejón de Ardol. Si conseguimos hacer que en algún momento durante estos tres días seáis felices, nosotros daremos por bueno el esfuerzo organizado. Y dicho esto, solamente nos queda agradecer a todas las personas que participan en las fiestas de nuestro barrio. Agradecemos a nuestro alcalde don David Pérez, a la Corporación y al Ayuntamiento de Aincón, al Centro Social San José de Balderas, a nuestra parroquia, a nuestro río de fútbol rival Balderas y a Club Roja. Gracias a todos por acompañarnos. ¡Viva Balderas! Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este regón. Y sobre todo quiero dar las gracias a la Asociación de San José de Balderas, a toda su directiva y a todos sus socios por la ilusión con la que han preparado todo el programa de fiestas. Durante estos días hay muchísimas cosas, ya las ha dicho el presidente. Yo quiero invitaros a todos a venir mañana a la paella que habrá aquí a las 2, creo recordar. Ahí podremos celebrar estas fiestas que cada año tienen que tener cada vez más participación. Y bueno, hoy estamos aquí unos pocos, pero en muchos de los actos que están programados me consta que está habiendo mucha gente y va a haber mucha más. Y lo bueno es eso, que podamos compartir esos momentos, recordar tiempos pasados y pensar en el futuro magnífico que tiene Alcorcón y San José de Balderas. Yo quiero dar las gracias también al equipo de Cultura, al Teniente de Alcalde, Luis Valindo, que está aquí, a todos los Tenientes de Alcalde y concejales de mi gobierno que nos acompañan por el trabajo que hacen para que al final la ciudad salga adelante, sea una ciudad cada vez con más oportunidades, una ciudad que en este momento la ciudad líder de toda la Comunidad de Madrid. Se han creado 6.000 puestos de trabajo en estos tres años y tenemos que seguir. Y para esta gran ciudad de Alcorcón, San José de Balderas, es verdaderamente esencial. Es un barrio importantísimo. Es casi como un pequeño Alcorcón y no tan pequeño dentro de nuestra querida ciudad. Pero San José de Balderas además aporta muchísimo, muchísima participación, muchísima historia, muchísimo amor a nuestra ciudad, muchísima participación, como digo, en todas las actividades, muchísima solidaridad y por eso yo creo que San José de Balderas es un barrio que merece nuestro homenaje y nuestro apoyo en todo momento. Por eso vamos a continuar apostando por este barrio. El año pasado ya hicimos varias operaciones de asfalto aquí para varias calles y tenemos programadas muchísimas más actuaciones que iréis viendo en los próximos meses. Además, este año es muy importante. Estamos en el centenario de estos castillos. Lo hemos terminado ahora y ya se ha iniciado la calificación que terminará en breve como bien de interés patrimonial. Así estos castillos estarán siempre protegidos. Además, como homenaje, sabéis que Correos acaba de editar un sello dedicado a los castillos. Os animo a ir al estanco a haceros con vuestro sello porque ese es un sello histórico, un sello que está circulando ya por toda Europa y que lleva a nuestros castillos y a nuestro pueblo ese homenaje tan importante que ya hicimos también con un boleto de la lotería y otro de la once. Bueno, pues ahora Correos ha querido hacer ese sello precioso que yo creo que no debe faltar en ninguna casa de ningún vecino, pero mucho menos de un vecino de este barrio, de San José de Valderas, de las Flores, los castillos, que por proximidad y por amor a estos castillos tan representativos, yo creo que es un recuerdo muy bonito para tener. Quiero también dar las gracias a la policía que nos acompaña, a todos los trabajadores, como decía, de cultura, de mantenimiento, en definitiva a todos los del ayuntamiento que hacen posible esto. Y quiero también destacar, y no me voy a alargar, la colaboración que existe entre el ayuntamiento y la asociación de San José de Valderas, a los bomberos también que no los he mencionado y que están ahí pendientes de los fuegos artificiales que después tendremos de la traca que va a haber. Y también quiero mencionar, por supuesto, a nuestra escuela de música, que tenemos un lujo en esta ciudad y que merezco un aplauso para ellos también. Como decía, la colaboración entre la asociación de San José de Valderas, igual que el resto de asociaciones, también de La Flor en los Castillos, de tantas otras, con el ayuntamiento que dan frutos. Fijaos, a mí vinieron a verme esta asociación para pedirme que era necesaria y que era una demanda de mucha gente, también de gente mayor, que la necesitaba una parada más de autobús. Y nosotros recibimos esa petición, hablé con el consorcio, esas cosas cuesta porque hay que gestionarlas, pero ya está la parada y soy muchos de aquí que me habéis dicho que qué bien os viene. Bueno, pues son pequeñas cosas, ¿vale? Pero es que un alcalde está para hacer pequeñas cosas, para hacer otras cosas grandes que son muy costosas y que arruinan la ciudad. Nosotros no estamos, nosotros no queremos un lucimiento de hacer cosas deslumbrantes que luego al final se acaban convirtiendo en cosas ruinosas. Estamos para resolver los pequeños problemas de los vecinos. Y por eso, os he puesto ese ejemplo, porque para eso queremos estar, para facilitar la vida de nuestros vecinos en las pequeñas cosas de la salud, de los mayores, de las familias, de la educación, del medio ambiente, del transporte. Para eso estamos. Y deciros que además ahora en Alcorcón vienen grandes inauguraciones para nuestra ciudad que van a ser más empleos, más oportunidades y más motivos para estar orgullosos de nuestra ciudad. Ya lo iréis viendo. Dos centros de salud, un nuevo colegio, dos grandes centros comerciales que se reabren. Uno, el centro opción, que lleva mucho tiempo cerrado y que ahora se reabre. Y también otro, que es donde estaban las antiguas, el antiguo IKEA, se abre otro gran centro. Fijaos, uno va a crear 500 empleos y el otro 600 empleos para nuestros vecinos. Bueno, pues como eso, tenemos un centro nuevo que se va a hacer de Alzheimer, que ya está terminado en el centro Adolfo Suárez, el antiguo Hermanos Laguna. Y como eso, un montón de cosas más que ya no son planes fantasiosos, son obras, muchas de ellas terminadas a punto de entrar en funcionamiento. Por eso tenemos que seguir mejorando la ciudad y queremos hacerlo de la mano de las asociaciones y de los vecinos. Por eso yo siempre se lo digo a mis concejales y os lo digo a vosotros. Siempre que veáis un problema, por favor, decidnoslo. No necesitamos ni queremos palmaditas en la espalda. Queremos que nos digáis lo que podemos mejorar de verdad. No nos molesta la crítica. No nos asusta que se nos digan las necesidades. Para eso estamos y para eso queremos estar al servicio de los vecinos. Y termino simplemente diciendo que tenemos un pregonero este año que yo creo que es una persona muy querida, Agustín. Tantos años aquí él y su familia repartiendo suerte, aportando a la ciudad ese granito de ilusión y también de simpatía y de amabilidad y de colaboración también con el ayuntamiento. Y para terminar, que ahora ya le daré la palabra al pregonero, quiero anunciaros una cosa que hemos preparado con mucha ilusión, que a lo mejor puede parecer que no es importante, pero yo os digo que son de esas cosas que luego quedan en la memoria de todos nosotros para toda la vida. Y es que este año, en verano, cuando sea la Vuelta Ciclista, la última etapa va a salir de Alcorcón. Pero no va a salir de cualquier sitio. Va a salir de ahí, de donde estáis vosotros, de los castillos de Valderas, para que toda España y toda Europa vean lo bonito de nuestra ciudad, la maravilla de ciudad que tenemos. Se va a ver en toda España, porque de aquí va a salir la última etapa de la Vuelta Ciclista-Alpaña. Y con esta noticia le decido, felices fiestas a todos. Gracias. Y ahora sí que le doy la palabra a Agustín, nuestro pregonero. Gracias. Muchas gracias por venir. En primer lugar, que ya, como dije, de bien nacido, de ser agradecido y quería mostrar mi gratitud con la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de San José de Valderas por haber contado conmigo para poder dar este pregon. Entonces me presento. Soy Agustín Rubia, el lotero de Valderas, el que va a dar el próximo guardo de Navidad este año que viene. El hijo de Agustín, el de la papelería, uno de los pioneros del barrio y de Beatriz, la mexicana. Cuando me ofrecieron dar este pregon, me sorprendió más que a nadie. Y no pude rechazarlo. Fundamentalmente porque soy valderiano de pura cepa. Soy de esa generación de chicos y chicas que prácticamente hemos nacido aquí y hemos mantenido toda la vida relacionada con el barrio. Para mí, sinceramente, es mi barrio y es el mejor de mi mundo. Me siento muy orgulloso. Me siento muy orgulloso de ser valderiano y estoy muy agradecido al barrio, ya que he desarrollado toda mi carrera profesional en él. Desde hace poco tiempo ejerzo de presidente de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de San José de Valderas. Y aprovecho esta ocasión para que penséis en los comercios, los bares y restaurantes de la colonia. Forman parte de nuestras vidas. No concibimos a San José de Valderas sin ellos. Tanto en los negocios nuevos como en los de toda la vida. Y básicamente, iba a enrollarme en esto, pero lo que quiero decir es que compréis. Compréis, consumáis en el barrio. Porque la vida del barrio y para poder seguir conociéndolo como lo hemos conocido hasta ahora, depende de que la gente visite los comercios, visite los bares y nos relacionemos todos. Aprovecho también la ocasión para agradecer a la Asociación la entrega de premios que realiza. Es un reconocimiento impagable para muchos de los que han servido y han atendido con la mejor de su sonrisa durante estos años. Y que cuando se jubilan parece quedar en el olvido. Gracias por mantener vivo su recuerdo. Dicho esto, entiendo que el bregón, como primer acto de encuentro de todos los vecinos en las fiestas, de todos los que formamos parte de ellos, tiene que ser momentos de alegría. Y apelo para que estos momentos de alegría se transmitan a los más pequeños, a los niños, como en mi caso. Que se conviertan en protagonistas de las fiestas. Y que se conviertan en un momento especial en su memoria. Agradecer también a todas las asociaciones implicadas en la celebración de estas fiestas por su esfuerzo y dedicación. Y sobre todo por su ilusión. Que Valderas se mantenga vivo y activo. Y aquí y ahora os pido que gritéis conmigo. ¡Viva Valderas! ¡Viva! Y sobre todo, ¡Viva la gente de Valderas! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 Y además otra cosa, en alguno de estos eventos son la tele. Oye, vamos a hacernos una foto aquí con los castillos, si queréis. El equipo de gobierno y la asociación. ¡Venga! A ver Francis, corre tras el bolso. ¡Vamos Francis, corre! Perdón, perdón. V de V, a la palabra que pases. V de Victoria, Valdera... ¿Qué hacían así con los deditos? De Valdera y de Victoria. ¡Gracias! Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pero bueno, que vengas de esposo. Ahora vienes de esposo y... ...y la bicicleta... 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 ...y la bicicleta. Y arriba de vosotros tenéis... ...y arriba tenemos pinturas... ...y lo que nosotros tenés... ...y lo que tenemos con vosotros... ...y la bicicleta... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!